Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí estamos con la Octopus Motor Brick que es un motorcito y como os digo, os metéis siempre en Skype Wiki y el Freak, se salen todos los tutoriales como se monta, fijaros los cables, tierra, voltaje, señal, yo lo he conectado en el 1 y viene el software, vengo a MakeCode, nuevo proyecto Octopus Motor Brick y supongo que tendré que importar algo, pero es que aquí no viene ni eso que tengo que importar, os cuento por qué, porque esto va por pines, ¿vale? entonces, solo tengo que decir que escriba el pin en que lo ponga, uno que es encender y el pin mismo a cero para apagar, ¿ok? entonces, voy a presionar el botón A me voy avanzado pines y escritura digital del pin, yo lo he conectado en el 1 a 1 ¿vale? y al presionar el botón B, puedo copiar escribir el digital pin 1 a 0 eso es todo lo que hace falta, ¿vale? esto manda la señal de que se enciende y esto de que se apague entonces ya solo nos queda conectar nuestra microvía ¿vale? y subir el programa recordad que estamos en Chrome porque si le damos aquí a guardar me la subo automáticamente ¿vale? entonces burn out aunque además se la descarga, pero bueno si la voy a descargar se carga automáticamente en la microvía ¿ok? le cojo el motorcito yo creo que ya está le doy a la A vamos a vender a plata porque si no vale pues he tenido que desconectar y conectar os enseño la corriente no la conecto aquí es decir, conecto a la microvía el cable USB para cargar el programa pero luego lo que tengo que conectar es el conector USB de la placa para que la placa ande y ahora le doy a la A y arranca y le doy a la B y se apaga ¿vale? y ya está el programa hecho fijaos que fácil